¿Hay algún médico en la sala? ¿Algún hombre con la carrera de medicina ha puesto alto, guapo, varonil? Oh, me lo temía. Valfrido, tú que eres cubano y en Cuba todos sois arquitectos, ingenieros, tienes la carrera de medicina, por lo menos hasta tercero. Yo soy músico. Pedro, no despistes, tú por lo menos tendrás, no sé, un cursillo de primeros auxilios. Bueno, da igual, porque cumples con el resto de los requisitos y además tocas el saxo. Tócame el saxo. Pedro. Me he sentido mal esta mañana. He tenido un golpe de calor. Que nadie me mueva de la cama. Llamen de inmediato a mi doctor. Doctor, díganle que traiga su maleta. Con los instrumentos de curar que me estoy volviendo majareta. Temo que ahora voy a vomitar. Doctor, doctor. Doctor, doctor, hágame el favor. Doctor, doctor, hágame el favor. Doctor, doctor, páseme consulta. Doctor, doctor, a ver si resulta que me ha de poner una inyección. Doctor, doctor, doctor. Doctor, doctor, hágame el favor. Doctor, doctor, dime una receta. Doctor, doctor, abra su... Maleta. Y hágame una cura de calor. De momento, quítese esa bata. Póngase un apósito en la sien. Ese mal aliento la delata. Bébase un limón con agua y miel. Ábrame la boca y no me mienta. ¿Dónde estuvo anoche hasta las seis? ¿Tómes esta píldora de menta? Piense que es por su interés. Doctor, doctor, hágame el favor. Doctor, doctor, no ponga esa cara. Doctor, doctor, no me da la gana de encender el vaporizador. Doctor, doctor, hágame el favor. Doctor, doctor, no ha entendido nada. Doctor, doctor, no ve que estoy sana. Solo estoy, pachucha, por amor. A usted, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Conmigo, Alfredo Domínguez a la guitarra. Y Pedro Vera, puro saxo. Bienvenidos a Barcelona. Bienvenidos, los que no sois de aquí, a esta ciudad que parece ser que ha perdido un poquito de sentido del humor. Pero cuando entonces, en aquella época, a finales de los setenta, hubo personas que, con mucho sentido, hicieron unas canciones, algunas muy divertidas. Una fue la que compuso Narcisco Madira, que con gran premonición, junto con Frances Burrull, se dio cuenta de que el catalán era el próximo ascensor social. Con todos vosotros. Pobre papá. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuando me enteré que Teresa Jiménez Barbad no iba a repetir como eurodipuladora en la legislatura, me cogió un berrinche olímpico y se me ocurrió escribirle un tango. Ya, el tango es un género que le va muy bien a los berrinches y con él le quiero agradecer su trabajo, su tesón, sus ideas y sobre todo su amistad. Gracias. Con todos vosotros, la diputada. Hiciste la lista sin decirme nada, a mí me tuviste más bien apartada. Yo ya estoy quitándome de diputada, en cuanto lo deje te doy la patada. Ya no lo recuerdas, me llamabas mamá, tú sin mi desvelos estarías en la calle. Todos mis esfuerzos así me los pagas, verás lo que haces, me largo encantada. Recuerdo en Bruselas sola y desgarrada, con mis conferencias, con garras. Por ti lo hice todo y un poco por mí no irás a creer que estoy tan despistada. Cuando eché de menos a esta desdichada, acordarte siempre que fuiste es un gil. Saber que te dejan por otros masonsos es mucho mejor que te dejen por ti. Música Cuando eché de menos a esta desdichada, acordarte siempre que fuiste es un gil. Saber que te dejan por otros masonsos es mucho mejor a que te dejen por ti. Música Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a Teresa. Música Música Música